Estamos en contacto con Juan Cocino en los últimos minutos de este programa. Justamente quería, en su calidad de candidato, preguntarle, en el tema de campaña, justamente para la Ciudad de La Plata, ¿cómo andan de aquí hasta que cierre la campaña electoral? ¿Cómo lo está viendo Juan Cocino? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes Martín. A vos, bien, bien, bien. Bueno, bueno. Y justamente preguntaba con este tema de algún competidor de otro espacio está haciendo campañas con llamadas telefónicas, llamadas telefónicas grabadas que duran como 10 minutos. Quería saber si, bueno, eso estaba dentro de tu estrategia electoral o apestás por ahí a visitas, a caminatas y demás. No, no, estamos apestando como siempre a la cuestión de la caminata, a la sala mano a mano. Primero, primero porque no tenemos los recursos que tienen otras fuerzas para hacer ese tipo de campañas. Aparte, bueno, no es nuestro estilo, no es nuestro estilo. Nosotros preferimos, aunque nos cueste más tiempo, más esfuerzo, el contacto directo, digamos, creo que eso es irreemplazable. Así que, bueno, no, sí, son distintos estilos de campaña. En la campaña, ¿se está notando o la gente tiene alguna referencia de, por ejemplo, que la alternativa puede venir por un espacio no peronista como el que vos estás liderando aquí en la ciudad de La Plata o lees indistinto? Mirá, nosotros con la gente charlamos tratando de demostrarle que la única alternativa seria al oficialismo acá en La Plata o en nuestro espacio. Primero porque, bueno, lo hemos demostrado en el Consejo de Liderante, porque no acompañamos las iniciativas, digamos, que llegaron a que la ciudad esté como esté. No sé, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero bueno, vale reiterarlo. Nosotros no aprobamos el Código de Adenamiento Urbano, nosotros pedimos la intersección del Intendente Ebrera, tal cual mandaba la Carta Ergánica Municipal, siendo que los representantes del resto de la fuerza acompañaron a la Intendente Ebrera. Así que en eso decimos que tenemos coherencia, que tenemos un compromiso. Y bueno, en eso estamos tratando de demostrarle a la ciudadanía que ya llegamos a abrir en agosto, que ahora vamos también por lo que se ha denominado el Frente Renovador, que para nosotros no tiene nada de renovador, porque es un reciclado de dirigentes que estuvieron en el gobierno en la época del anarquismo, que estuvieron en el provincial con el balbismo. Bueno, una prueba de ello es, por ejemplo, el presidente del Consejo de Pachaluti, que fue hasta hace pocos días uno de los operadores de Ebrera, es el presidente del Consejo, y hoy se disfraza de renovador, presentándose como alternativa. Nosotros tratamos de desarticular esta maniobra, y en ese sentido estamos llamando mano a mano con los vecinos, como decíamos. Bueno, bueno. Juan, se nos terminó el tiempo, pero no quita que en algún otro momento te invitemos a los estudios de FMQOPS o hacer alguna otra comunicación. Te agradecemos este contacto. No, agradecerlo como siempre a ustedes. Bueno, un abrazo para vos, Martín, y para toda la audiencia. Es una disposición. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, entonces. Será Juan Cocino, primer candidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social.